Se han presentado más de 36 empresas en concreto para 36 emprendedores y emprendedoras que a este certamen, que en definitiva lo que venimos a, bueno, de alguna forma premiar, son aquellas ideas vinculadas al emprendimiento, vinculadas a la generación del empleo, que es lo que nos interesa mucho desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y que se ven incentivadas con 18.000 euros repartidas en 10.000, 5.000 y 3.000 para aquellas ideas ganadoras y que vienen a sumar a las apuestas que hacemos por aquellas personas que quieren generar, que tienen una estupenda y una maravillosa idea en un momento determinado y que creen que con ella pueden consolidar un proyecto de empresa y, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre nos van a tener a su lado y apoyando con esta serie de medidas, no solamente nos vale para poner encima de la mesa aquellas iniciativas que son más interesantes o que se estiman más interesantes, sino que también nos valen para, bueno, pues que de alguna forma hagan trabajo de networking, ¿no? Esto que se dice ahora los modernos, que de alguna forma lo que vienen a hacer es, bueno, pues que la gente se conozca, conozca ideas nuevas, conozcan personas nuevas y que se dedican a sectores probablemente distintos, pero que pueden ayudarse en un momento determinado. Yo creo que es una iniciativa muy interesante para la ciudad. También se vienen a dar las menciones a aquellas prácticas importantes o a distinguir en la ciudad, en empresas de la ciudad y, como no, también a aquellas distinciones de empresas amigas de la familia, con lo cual yo creo que es un evento muy completo en la mañana de hoy destinado a los empresarios, a los emprendedores y a las emprendedoras de nuestro municipio.